hola gente fernando haciendo otro vídeo para el canal de supervivencia moderna me estaban pidiendo que comente sobre el caso este de jacob blake el hombre que le dispararon en la espalda los policías malos pobrecito él iba a la iglesia a salvar a los nenes de un incendio y la policía mala lo atacó bueno no no están así veamos lo que pasó acá tenemos el vídeo otro tiroteo policial el hombre negro que le dispararon en la espalda siempre aclaran que el hombre negro no sé qué importa si es negro blanco turquesa o amarillo esto lo mismo lo que importa son los hechos no el color de piel del del tipo pero bueno mientras miran los hijos dicen muy bien entonces son un par de segundos nada más que se muestran acá hay otros vídeos que es un poquito más largo pero qué es lo que no te explican o lo que no se ve en este vídeo bueno primero que para esta parte donde el hombre este sigue caminando así se había escapado de la policía se estaba resistiendo a la policía la policía lo estaba arrestando lo tenía tirado en el piso entre dos o tres y él se consigue zafar se consigue escapar y se va corriendo a meterse en el auto la policía le grita que tira el cuchillo que aparentemente tenía un cuchillo hay otro vídeo en el cual se ve que tiene como un carambit medio cortito negro o sea algo probablemente tenía pero lo más importante es que este hombre se está escapando de la policía y se escapa de la policía porque hay una orden de arresto contra este hombre por ataque sexual este hombre tiene que estar preso entonces estaba fugitivo de la justicia por eso se escapa y por eso cuando la gente la gente la apunta con el arma es una policía un policía dos dejo tres policías están apuntando con armas y dice quédate quieto y el tipo se escapa y se va a meter va a intentar meterse en el auto donde están sus hijos si ahora porque vos no deje porque le disparan a este hombre por varios motivos en particular uno de los motivos es porque tiene los chicos acá dentro de este auto vos no puedes dejar que un tipo que está tiene una orden de arresto por ataque sexual se vaya se vaya escapando se en un coche con chicos adentro es algo que no puedes permitir en ningún país civilizado deberías permitir que un tipo que tiene una orden de arresto por ataque sexual se escape en un auto resistiendo sea después de haberse resistido a ser arrestado con un arco un cuchillo y chicos en un auto entonces ese es el momento en el cual los policías ya se desesperan empiezan a tirar de la remera y él intenta meterse igual y ahí le disparan si ese es el motivo por el cual pasa esto ahora vos pensás un segundo si vos sos una persona normal medianamente cuerda y hay policías que te apuntan con armas y te dicen quedate quieto vos qué haces primero te resistís al arresto cuando te tienen tirado en el piso y peleas contra los policías después de pelear contra la policía te vas caminando como pancho por tu casa y te pretendes meter en el auto igual la policía no puede dejar que vos hagas esto porque si vos te vas con este auto y después pasa cualquier cosa con esos chicos o los que los ataca con el cuchillo o lo que sea es una situación todavía mil veces peor y tu trabajo como policía es proteger justamente a esta gente y no permitir que este tipo haga lo que él quiere hacer entonces lo tratan de evitar le tiran de la remera y que se ve como que se están arrancando casi y él se sigue resistiendo y ahí cuando ya no queda otra le efectúan cuatro disparos en la espalda entonces que manos le disparan no es cuestión de ser bueno o malo es cuestión de hacer tu trabajo el tipo este no puede dejar que se meta en ese auto con esos chicos tampoco podría dejar que escape un tipo que está lo están buscando por ataque sexual y que se escape de vuelta el tipo este se va y ataca a otra persona y qué pasa de culpa de quién es no puedes permitir una cosa así y disparan cuatro veces porque como vimos en tantos otros vídeos a veces con un disparo con dos disparos con tres disparos no alcanza le disparan la cantidad de veces necesaria para pararlo y además acuérdense tiene un cuchillo en la mano tranquilamente se da vuelta y le empieza a meter puñaladas hay vídeos en los cuales se ve que matan a policías y matan gente inocente muy rápido con una una puñalada muy sencillo de hecho en buenos aires hubo un incidente en dolores hace poco una mujer golpea la puerta de la casa de un conocido abre el marido le mete un cuchillazo una puñalada en el pecho con un cuchillo de 10 centímetros lo mata instantáneamente al tipo queda ahí así que esto es un caso en el cual la gente que se pregunta por qué le disparaste grita acá la otra que salta y como si por qué dice hay por qué disparaste y le disparaste porque el tipo estaba escapándose de la policía había una hora encontrar su arresto y todo lo que acaba de explicar por eso le disparan y por eso dispara esa cantidad de veces la cantidad a veces necesario para pararlo ni más ni menos que eso la mayoría de la gente no entiende cómo funciona este tipo de cosas me parece que queda bastante claro una vez que te lo explican como lo acaba de explicar no no hay mucho margen este es un caso bien claro en el cual la policía actuó de la única manera que puede actuar esto es lo que vos haces cuando sos un policía te enfrentas con una situación de este tipo hay otro vídeo de hace unas unas semanas de otro tipo con un cuchillo que la policía le apunta con un arma y el tipo pretendía meterse en un negocio que es una estación de servicio y vos no puedes no puedes dejar que una persona que buena vez alterada probablemente que tengan decentes como este hombre si se va a meter en un negocio donde hay gente con un arma y bueno saber lo que puede pasar ahí también le terminan disparando pero parece bastante elemental cualquier persona normal que la policía te dice para parás la policía te dice para mientras te apunta con un arma en general si no estás completamente loco o no querés que te maten también parás pero bueno son las cosas como están hoy en día todo esto se aprovecha políticamente como ya sabemos y así están las cosas gente nos vemos una próxima tengan un muy buen día